Casandra Sánchez de La Madrid destroza sin piedad las declaraciones de Andrea San Martín, mientras se burla y reafirma su amor por Davis Orozco en público. Ni he escuchado las declaraciones ni son mi prioridad. Estoy agradecida con Dios por el esposo que tengo, la familia que estamos construyendo. Vives más tranquila cuando te das cuenta que tu felicidad puede activar traumas externos de otras personas. Ojalá encuentres forma de soltar el resentimiento que aún perdura en ti. ¿Casandra defiende a Davis por miedo a que la deje? ¿La amenazó con abandonarla si no lo hace? ¿O Casandra realmente odia a Andrea solo porque ella sigue en contacto con su esposo? Descubre toda la verdad en el siguiente video. ¡No te lo pierdas! Andrea San Martín, conocida modelo, volvió a aparecer en Magali TV La Firme para dar una respuesta firme a Davis Orozco. Esto ocurrió luego de que el cantante insinuara que se había malinterpretado una videollamada que le hizo en agosto pasado. Bueno, estamos acá con Andrea San Martín. Andrea, buenas noches. ¿Cómo estás, Magali? ¿Buenas noches? Esperabas que él hiciera un comentario donde te desmiente tajantemente y dice que en esa llamada, él es porque tú dijiste que estaban en una reunión, que tú te habías enterado que estaban en una reunión, donde estaba la dueña de la radio, Karen Capuñay, y otras personas más. Eran casi las 10 de la noche y él te llama. Una videollamada. Como se mencionó, el conocido bomboncito se pronunció y aclaró la polémica que lo involucraba con su expareja. Hola, mi gente. Buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, ya llegando a casa después de un almuerzo bastante bonito con mis amigos de Radio La Caribeña. Pero lo cito, ya que ellos también son parte de este tema medio mediático que has suscitado el día de ayer. Bueno, directamente al punto sobre una llamada que se hizo desde mi teléfono. Según el cantante, la videollamada no tuvo un motivo personal. Solo fue para confirmar su participación en el programa radial de Andrea. Hay una reunión bastante larga, no solo con Karen, sino con el equipo de trabajo también y unos amigos cercanos. Y me dicen, bueno, es una llamada. Y no hago una llamada, hago una videollamada porque estamos en un grupo, con un grupo de reuniones para confirmar mi presencia ahí. Al no recibir la respuesta, se le pone, llámame. El cantante reveló que tiene una relación cercana con la familia Capuñay, dueña de la emisora caribeña, y que llevaban meses planificando su participación en la radio. Karen es una llegada muy cercana, no solamente a mí, a mi trabajo, sino a mi familia. Es una relación entre nosotros y mi esposa. Davis comentó que su esposa, quien es la madre de su único hijo, estaba al tanto de todas sus reuniones, así como de la supuesta entrevista con su expareja. El año pasado me escribió para pedirme nuevamente una ayuda, y como siempre ahí estuve. Y mi esposa está al tanto de todo. Me dijo que tenga cuidado. Tal vez me quede ingenuo, porque yo sí coincido en que las relaciones a lo largo de los años pueden terminar bien. Pero bueno, este aparentemente no ha sido el caso. Tras estas explosivas declaraciones, el equipo de Magali TV La Firme se puso en contacto con Andrea San Martín, quien visiblemente indignada, aclaró que Karen Capuñay no tenía conocimiento previo del asunto. Oh Karen, te juro, que te la he hecho pa' medias, cómo odio eso de la gente. Ni ella estaba enterada que él me llamó, porque yo le conté al día siguiente. Para tal caso, ¿por qué no me llamó Karen? Es más factible que le conteste a Karen que a Davis, pues. ¿Yo cómo voy a saber que estaban reunidos, por favor? Además, señaló que no cree que esta polémica haya generado algún problema entre Cassandra y Davis. Debe estar desesperado por solucionar con Cassandra. No creo que hayan tenido ni problemas. Aquí ahorita estoy molesta por Karen, la verdad. Está bien que sea artista de la radio, pero para tal caso, ambos pertenecemos ahí. Y que se preste para mentir no me parece. Y sí que la voy a buscar el lunes, porque hoy no fue. Porque estuvo con Davis también todo el día. Armando seguro todo lo que iba a responder. En otra entrevista en el set de Magali Medina, San Martín desmintió la versión del cantante, reafirmando que Karen Capuñay no estaba al tanto de la llamada y de hecho, no sabía nada al respecto. Finalmente, si tú la expones de esa manera, expones a toda la gente con la que tú estás trabajando. Pero lo que yo sí te puedo decir es que ella no estaba en el momento de la videollamada, o no sabía que me estaba, o sea, no sabía que él ya me había llamado. Ella no sabía eso. La influencer aclaró que fue ella quien informó a Karen sobre la videollamada al día siguiente. Ella no sabía que me estaba llamando. ¿Cómo sabés eso tú? Porque yo he conversado. Tú se lo contaste hace tiempo. Yo, eso fue un fin de semana y yo hablé el lunes, efectivamente, y al margen de lo que yo haya conversado, que me parece que ya queda entre nosotros, ella no sabía que él me estaba llamando en ese momento. Andrea explotó de indignación contra Davis, quien aseguró que ella estaba al tanto de que la estaban llamando durante la reunión grupal. Este es entre Davis y yo, y finalmente yo le estoy contestando a lo que él ha salido a decir. Tú me estás diciendo que yo sabía que me estaban llamando en conjunto, yo no tengo cómo adivinar con quién estás, y mucho menos si hace un año atrás yo no sé de tu vida. O sea, no sé nada de tu vida y de la edad tú me llamas y yo tengo que adivinar con quiénes están. Además, desmintió al cumbiambero subrayando que ella es solo una empleada de la radio y no tiene la autoridad para decidir quién entra o no a su programa. Yo, y lo digo públicamente para que la gente lo entienda, yo soy una trabajadora de la radio. A mí nadie me tiene por qué decir o pedir permiso quién va o quién no va. Yo no tengo nada que ver con la administración o la negociación. San Martín, visiblemente molesta, desmintió haber pedido varios favores a Davis. Aclaró que solo le había hecho una solicitud y fue en nombre de un amigo cercano. Él ha dicho que él ha tenido... Él parece que no tenemos lo que ha tenido comunicación constante conmigo y resulta que me ha hecho millones de favores. O sea, ahora resulta que él era mi BFF. Era tu best friend. Además, Andrea afirmó que en julio de 2023 le envió un mensaje a Orozco para presentarle a ese amigo, quien deseaba conocerlo. Me tomé el atrevimiento de escribirle para presentarle a una persona. Si quieren saber qué favor era ese, ese favor del año pasado fue presentarle a una persona que lo quería conocer a él. Ese fue el favor. Pero él no quería que vayas con él. Él quería, tú dijiste que vayas sola. Yo fui acompañada, obviamente. Pero no voy a dejar que me dejen a mí como mentirosa. O sea, de ninguna manera. La exmodelo también denunció que debido a la serie del cantante, familiares de las víctimas del accidente del grupo Néctar han expresado su inconformidad con la forma en que se está llevando la producción. Desde ya les voy avisando. Hay un montón de gente que al igual que cuando salió la película de Ernesto Pimentel en su momento y salieron muchas personas afectadas a hablar, desde ya voy avisando que me han escrito muchas personas que en este momento ya están ofendidas por el recuerdo de sus familias con lo que está sucediendo. Cassandra Sánchez de la Madrid se pronunció ante el equipo de América, dejando claro que no le ha dado importancia a las declaraciones recientes de San Martín. En cambio, expresó su gratitud a Dios por la hermosa familia que ha construido junto a Davis. Ni he escuchado las declaraciones ni son mi prioridad. Estoy agradecida con Dios por el esposo que tengo, la familia que estamos construyendo y además que el trabajo de ambos durante tanto tiempo esté dando frutos de manera independiente en el plano laboral. Además, subrayó que su matrimonio con Orozco se fundamenta en la confianza y el respeto mutuo. Mi matrimonio se basa en la comunicación y el respeto. Son dos pilares fundamentales que tenemos desde el inicio. Quizás las personas no entiendan la confianza que nos tenemos, pero es por eso que las relaciones son de a dos y no un proyecto grupal. La directora del Miss Perú enfatizó su total apoyo a las declaraciones de su esposo, quien ha salido al frente para desmentir a Andrea San Martín, aclarando que la videollamada fue por motivos laborales. Yo respaldo completamente a mi esposo. Y te puedo decir que desde un inicio le dije que tuviera cuidado para evitar justamente este tipo de situaciones más adelante. Tengo una familia feliz, enfocada en crecer, sin hacerle nada malo a nadie en el proceso. Te pido no me escribas más por este tema que honestamente no forma parte ni de mi presente ni es una prioridad para mi familia. Tras las recientes declaraciones de Davis, Cassandra no se quedó atrás y compartió un emotivo video de su esposo. Sí, estoy grabando un video para mamá. ¿Quieres ver? ¿Quieres salir? Sí, sí. Mira, ve. Una familia. Somos una familia, muy bien. Hola mamá, dile. Hola mamá. Te amo. Te amo. Te extraño. Te extraño. Te extraño. Te extraño. Mucho. Hola. Tu nombre. Dios mío. Canta, canta. A pesar de las críticas, la hija de Jessica Newton se mantiene firme y serena, confiando plenamente en el vínculo que comparte con su pareja. Cassandra también publicó el video en su perfil de Instagram y comentó, Mis chicos, me sorprendieron como en todos mis viajes, con un video. Los amo. Ya regreso, señaló en la descripción de su publicación. A lo que Davis Orozco respondió, Te extrañamos mi amor. Aquí nos vemos. Te amamos. La hija de Jessica replicó, Yo más, ya vuelvo. Cada vez se me hace más difícil irme, destacando así el amor y la unión familiar que comparten. Esta evidente demostración de apoyo no tardó en recibir críticas, las cuales Cassandra no dudó en contestar. En una reciente publicación en su cuenta de Instagram, Sánchez de la Madrid respondió a una usuaria que la había llamado ciega por confiar en su esposo. Yo también estuve ciega, como tú ahora con Davis, le escribió la seguidora. A lo que Cassandra respondió de esta manera, Vives más tranquila cuando te das cuenta que tu felicidad puede activar traumas externos de otras personas, y por eso no hay que tomarlo personal. Empatizo contigo por lo que te haya pasado, pero no me lo cargues a mí o a mi relación. La empresaria agregó un emoticón de manitos rezando junto al mensaje, Ojalá encuentres forma de soltar el resentimiento que aún perdura en ti. Sánchez de la Madrid publicó esta conversación y comentó, Las relaciones son entre dos, no un proyecto comunitario. Visiblemente molesta por la situación. Con este mensaje, la hija de Jessica Newton dejó claro que no permitirá que las especulaciones ni los comentarios malintencionados influyan en su vida personal ni en la de su familia, incluyendo a su hijo con Orozco. En apoyo, también compartió una publicación de su esposo, quien escribió, No discuta sobre verdades con adictos a las mentiras, respondiendo a los comentarios recientes de Andrea San Martín. La situación entre Davis Orozco y Andrea San Martín continúa intensificándose. Las declaraciones del cumbiambero han provocado la indignación de la ex modelo, quien no se queda en silencio y está decidida a demostrar que no está mintiendo. ¿Qué piensas de esta controversia? Comparte tu opinión en los comentarios, dale me gusta, comparte el video y suscríbete para recibir más actualizaciones. No te pierdas nuestro próximo contenido. Hasta pronto.